Hola, hola mis queridos amigos Geeks, aquí Javier Vizcadino con otro review o otro análisis de una figura de acción, en este caso se trata de Dante de la serie Devil May Cry, pero la número 4, esta figura no la conseguí nueva, es una figura que la conseguí de segunda mano, no me vino la caja, verdad, pero realmente lo andaba buscando porque es una de las primeras figuras que salieron y tienen pues unos detalles excelentes, lo tengo aquí pues con la base que no trae el muñeco, originalmente no trae estas bases como vienen las demás figuras de Player Sky, como son de las primeras, pero me parece que el detalle ya desde esta pues encaminaba a lo que son los detalles de las figuras de hoy en día, es un detalle maravilloso, el abrigo es muy lindo, muy bien hecho, el sombreado, los detalles de los cierres, los botones dorados, todo muy bien hecho, es una figura pues que tiene su articulación todavía un poco de las primeras figuras que salían de Player Sky, tiene un rostro que a mi parecer es el mejor rostro de los que hay de la colección de Player Sky, de Devil May Cry, vamos ahí para que lo puedan ver un poquito, la mirada es muy buena, a ver si lo ponemos un poquito en la luz para que lo puedan ver, tiene una mirada, unos ojos azules muy bien diseñados, un poco cerrados, algunas personas dicen que no les gustaba, pero es en persona, se lo ve mucho mejor, el efecto de la barba que él tiene, verdad, del candado, muy bien elaborado, me encantó la figura, existe pues la de Devil May Cry 3, que en realidad no, no es para nada como esto de aquí, este, el detalle de las hebillas, de las correas, de la chaqueta, el diseño del abrigo, la parte de atrás, todo absolutamente maravilloso, tampoco me vinieron las dos manos que son en puño, por suerte si vinieron las dos manos que pues sostienen las pistolas, una de las características que no traen las nuevas figuras de Player Sky es que las pistolas tienen un pequeño hueco y aquí pues hay una puntita para poder mantener las armas firmes en las manos, como ustedes saben pues ahora que las figuras de Player Sky son más realistas, no tienen ese huequito que le quita un poquito pues de la, del diseño y el atractivo, vamos a dejarlo por aquí, de la mano realmente, ahora aparte de que la pintura que tiene las manos, que aunque se ve muy bien los guantes y todo, con el uso comienzan a descascararse, son dos pistolas, son dos pistolas de dos colores diferentes, porque pues es Ebony y Ivory, verdad, o sea, ébano y marfil, por eso una es blanca o en este caso pues es plateada y la otra es negra, las chamarreras o los pantalones son muy bien hechos, ahora, una de las características como ya les dije de esta figura, tienen las articulaciones antiguas, entonces no tienen esas articulaciones que suenan, tac, 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 verdad, sino que simplemente son de movimiento, entonces aquí en esta parte tienen la articulación que son de bola, nada más, una sola bola, entonces que tienden, se tienden a, fíjense, a aflojar, ahí lo pueden ver claramente, entonces comienzan a aflojarse y ya no tienen pues esa firmeza que debe tener una figura para poder pararla sola sin la base, ya, entonces como es diseño antiguo, esa es una de las fallas de esta figura, aunque está muy bien elaborado y muy bien diseñado todo, la cabeza por ejemplo tiene su rotación normal de bolilla, los brazos se abren muy bien, también un poquito pues no es la de mariposa como utilizan hoy en día, se remuerde un poco la chaqueta en este caso, tengo que estarle acomodando la chaqueta que es de caucho, este ya traía también, vamos a sacarlo un ratito de esto de aquí, esta parte de la chaqueta tiene una articulación para poder pues colocarla como que el viento lo está moviendo, no es de bolilla como las nuevas, fíjense como es la articulación, pero pues es un buen efecto, lo malo es pues que si tiene el abrigo muy atrás pues el peso lo vence, aunque no es muy pesado el caucho, pero por el resto pues el detalle es muy bueno, fíjense los detalles de las botas, de los cierres en los pantalones, tiene este movimiento aquí de los zapatos muy buenos, solo que es un diseño pues anterior a lo que es articulaciones de las figuras de Play Arts de antes, se lo puede parar, se lo puede parar, pero no queda muy firme y eso es pues justamente por esta parte de aquí, que una vez que ya se va desgastando, se va perdiendo, inclusive le tuve que poner un poquito de goma, verdad, para hacer que se volviera un poquito más apretado y aguantar un poquito más el peso, pero opté por darle una de las bases que traen pues otros muñecos, para que pueda aguantar, la espada también muy bien diseñada, fíjense la espada, tiene la calavera, trae pues esto que le tuve que poner un poquito de cintita para que aguantara un poco más, y no se estuviera saliendo para ponerlo en la espalda, tiene el huequito aquí en el mango, para cuando lo pones en la mano, lastimosamente la mano está diseñada para aguantar la pistola, pero no para aguantar firmemente la espada, entonces pienso que el diseño fue más para simplemente tenerlo en la espalda, donde se lo coloca, y queda mejor, y que tenga las pistolas nada más en la mano, de una forma más natural, el diseño en sí para los coleccionistas, esto es una figura que se ha vuelto muy rara y muy cara, verdad, en su altura, vamos a ver, tiene exactamente 9 pulgadas y media de alto, 9 pulgadas y media o en centímetros, pues estamos hablando de 24 centímetros de alto, pero, aunque casi se acerca, a los nuevos tamaños de los Player Sky, y es más grande que los tradicionales, déjenme buscar una figura, siempre tengo en la mano el Joker, estos eran los tamaños al principio, fíjense, también es más pequeño, esta figura, a pesar de ser de los primeros, es bastante alta, pero es alta por las piernas, tiene piernas muy largas, si ustedes se fijan, en los nuevos Player Sky, los muslos son mucho más gordos, este tiene los muslos muy bien elaborados, son largos, eso sí, verdad, fíjense que sí se para, como pueden ver, pero, son piernas bastante largas, pero, el personaje se presta, porque en el juego, él también tiene unas piernas muy largas, para poder patear y todo, el pelo, los colores, muy bien elaborados, el sombreado, los brazos, los guantes, el cabello blanco, muy bien elaborado, por eso les digo, los detalles, para que, es una figura, que uno tiene que tenerlo, si es coleccionista, de figuras de Player Sky, y si le gusta Devil May Cry, más aún, es una figura, maravillosa, realmente buena la figura, pero, lastimosamente, se ha vuelto muy difícil de conseguir, y bastante caro, yo lo pude conseguir, un buen precio, debido, pues a que no venía con la caja, y le faltaban ciertas piezas, pero, por suerte, trae todas las piezas principales, como para ponerlo, en exhibición, así que, este es el Dante, pero eso sí, como ya les digo, del Devil May Cry 4, una figura recomendada, si la tienen la oportunidad, de conseguirlo, por un buen precio, no duden, consiganlo, y pónganlo, pues junto con su colección, de figuras, sea del juego de video, o, porque tienen, pues los Player Sky, o le gustan las figuras, de este tamaño, eso sería todo por ahora, por esta figura, mis queridos amigos geeks, por favor, denme un like al video, y si no están suscritos, pues suscríbanse, para que puedan saber más, sobre otras figuras, a las que vamos a analizar, eso es todo por ahora, mis amigos geeks, cuídense bastante, y nos vemos en el próximo video, chao.